Hola, muy buenas a todos y bienvenidos aquí de vuelta a nuestra serie de Survival Técnico 1.8. En esta ocasión estoy aquí al lado de nuestra base, aquí en el desierto de al lado, y va de cacería. Y pues nada, el día de hoy vamos a hacer la granja de hierro al fin. Pero me acabo de dar cuenta de un detalle de algo parecido a un glitch, porque no creo que haya sido programado con esa intención. En el que, pues bueno, los zombies tienen algo que se llama Spawn Reforcement, y pueden spawnear a un zombie que está al lado, que aparezca un zombie cerca de donde está este, para ayudarle a atacarlo a uno. Bueno, cuando uno tiene la mano al desnudo así, o algún objeto que no pueda dañar, solamente causa medio corazón de daño, un punto de daño, por lo que tenemos hasta 20 golpes. Eso sin mencionar, de que esto no produce muy bien, que digamos. Esto sin mencionar, que podemos ocupar este mismo sistema, pero para spawnear zombies aldeanos. Con la intención obvia de hacerlos en aldeanos, y así hacer un poco más rápida la producción de aldeanos. Como se dan cuenta, aquí no tengo mucho hueso, como para poder hacer la granja de aldeanos fácil. Yo estaba pensando en hacer un sistema básico de esto así, colocamos, nos colocamos esto. Cuando el aldeano ponga el ítem, pues ahí se recolecta. Entonces, sea algo básicamente así. Bueno, no necesariamente que se retroceda el bloque, pero sí de que, pues bueno. En lugar de que se retroceda el bloque, el aldeano lo toma y coloca la tanoria en ese caso. Entonces, yo estaba pensando en algo de ese tipo. Para ello, lo que vamos a necesitar es guardar unas cosas. Voy a ordenar todo esto, y ahorita volvemos. Y bien, ya estaríamos aquí subiendo de la granja de slimes. Tengo muy poca piedra, pero esto lo vamos a hacer en ocho placas de presión. Esto básicamente va a ser para hacer railes muy extensibles. Y bueno, aquí este drop, este rairdrop que me dio, si no mal recuerdo, un esqueleto. Que ya ven que lo puede sacar un... un esqueleto, un zombie. Vamos a colocarlo aquí. Y bueno, tiene protección 2 por un breaking 2 y thorns 1. Lo cual es un muy buen peto, la verdad. Y aquí tenemos la colección de armaduras. En cuanto a armaduras, ya actualicé bastante mi hardware, lo que tenía aquí. Básicamente aquí tenemos los diamantes que usé. Tenía siete bloques, ya ocupé bastantes. Ocupé, si no mal recuerdo, sí, en efecto cuatro. En el cual me quedaron estos. Pero bueno, nos quitamos el cabeza dura. El cual únicamente tenía un breaking 2. El cual me servía bastante. Pero bueno, no tenía protección. Lo cambiamos por este que era el de batallas. Y lo reparamos. Tenemos ahora el don protector. Lo cual es un peto bastante mejor. Porque le pusimos un breaking 3. Este que son los pantalones de inframundo. Tienen un breaking y fire protection 3. Está muy bien. Este que tiene fire protection. Pero lo incrementamos. Y le colocamos ahora un breaking. Ahora el cabeza dura es un completo loco. El cual tiene protección 4. Me salió un protección 4 de golpe. En un solo casco. Me salió respiración y aquafinity. Pero increíblemente me salió únicamente un breaking 2. El cual, pues bueno. Lo actualicé con el cabeza dura. Que tenía también un breaking 2. Y me salió este pedazo de casco. Que es alucinante. Está alucinante. Tengo el peto protección 4. Y bueno, básicamente toda esta armadura. Que es igual esta que esta. Solamente que cambia en lugar de fire protection 3. Cambia a protección 4. Esta es la armadura de batallas. No la pienso mover. Y pues bueno. En este ya no tengo nada. En este armor stand. Ocupé el peto y los pies. Y vamos a dejar aquí los diamantes. Que vaya que ocupé. Tenía 7 bloques. Ya voy a ocupar en poco tiempo. Lo que nos den los aldeanos. O irnos de minería. Pero por ahora. Vamos a hacernos railes. Como se dan cuenta. Tenía bastantes materiales. Vamos a hacernos aquí unos cuantos railes. Para poder este. Transportar a los aldeanos. A un lugar mejor. Y poder así. Hacernos. Que se yo. Una granja. Un poco lejos. Al mismo tiempo. Que esté en los spawn chunks. Ahora bien. Si no mal recuerdo. Esto era así. No. Así era. Vale. Este era un poco distinto. Me voy a hacer nada más. 6. Vamos a hacernos 12. Para hacer. Para que. Mejor que sobre. A que falte. Porque luego nos faltan. Y nos hacemos muchas bolas. Bien. Ya con esto. Debería de funcionar. Nada más que. Lo que sí me gustaría. Es hacerme más. Railes de oro. Porque. Estos si los necesito. Mucho para transportar. Ahí que está. Y ahí que está. Tengo un stack. De rails normales. Y 12. Tengo un stack. De. Prácticamente. De estos. Powered Rail. Y tengo 12. De los detectores. Tengo 12 stacks. Lo cual. Me debería de venir. Muy bien. Ahora vamos a guardar esto. Como se dan cuenta. Tengo bastante oro. De las veces que iba. A tomar la nether star. En el cual. En poco tiempo. Vamos a regresar a ello. Por lo que. Pues bueno. Vamos a traernos. Algunos instrumentos. De estos. De redstone. Vamos a ir. A los spawn chunks. Y vamos a empezar. A armar la granja. Muy bien. Ya estaríamos aquí. En los spawn chunks. Aquí tenemos. Nuestros cofres temporales. Los cuales tienen. Vale. Muchísimas cosas. No pensé. Que fueran a tener tantas. Tenemos ahí. Un poco de. De glowstone. Lo cual. Siempre me viene bien. Y lo que si. Estoy un poco. Indeciso. Es que esta no sirve. ¿Verdad? En efecto. Vale. Necesito un jugador. Estar aquí. Para que funcione. Y obviamente. Como no tengo a nadie. Ni estoy en un servidor. Pues nadie puede estar ahí. Todo ese rato. Así que. Pues que le vamos a hacer. Vamos a dejar esto. Por ahora. Y vamos a desmantelar. Esa granja. Se me había ido. Completamente. El hecho de que. Esa granja. No producía. Si no estaba. Yo ahí cerca. Por lo que. Pues bueno. A cualquiera. Se nos pasa un fallo. Y vamos a lanzar. Todos estos huevecillos. Y muy bien. Aquí ya que estamos. En la granja. Como se dan cuenta. Ya nuestro pico de cargo. Nuestro talado de cargo. Está en las últimas. Tenemos estas dos. Que se supone. Que tienen aldeanos. Dentro. Esta no tiene a nadie. Pero sin embargo. Está aquí al lado. En donde debería de estar. Por lo que. Bueno. Vamos a desmantelar. Estas casas. Y vamos. A empezar a sacar. Aldeanos. Aunque aquí. Ha de haber muerto. Alguno. Y se ha de haber convertido. En zombi. O directamente murió. Por lo que. Pues bueno. Nada. Vamos a empezar. A desmantelar esto. Y vamos a hacer. Un pequeño timelapse. Mientras lo hacemos. Vamos. Y muy bien, ya aquí que estaría anocheciendo, estamos aquí con esto, aquí ya tenemos los ítems para hacer la granja de hierro, la pienso hacer donde antiguamente estaba la granja esta de caña de azúcar, que se me olvidó, vale, cualquiera puede tener un error, pero bueno, este error me costó un poco de trabajo, puesto que como se dan cuenta este pico ya me lo acabé prácticamente, y ahora vamos a dormir. Ya ahí que estaría, y pues nada, sí me costó esto porque tengo que ir a reparar ahora mismo nuestro pico, porque estaba en 230, 240 usos, y ahorita está prácticamente terminado. Muy bien, ya reparé el pico, nuestro querido taladro de cargo, el cual seguimos sin renombrarlo, pero que le vamos a hacer, me hice unos bloques, vamos a minar todo esto, el cual van a hacer bloques de cuarzo. Esto realmente ahora que lo pienso no lo voy a hacer para más bien el tema ese de la granja, porque, digo, son granjas que no se van a ver. Sin embargo, vamos a colocar esta caña de azúcar por aquí, porque no la he guardado aún y no la pienso cargar. Vamos a guardar esto y vamos a desmineralizar todo, todo, todos estos cuarzos para ver cuánto nos sale. ¡Suscríbete al canal! Y muy bien, todos estos bloques que eran tres stacks se han convertido en seis y un poquito más, lo cual fue algo bastante de suerte, ya que sabemos que el fortuna puede variar y darnos menos o más, pero en este caso nos dio un poquillo más, lo balanceado hubieran sido seis stacks, puesto que eran tres stacks de bloques estos de mineral. Y los vamos a guardar en este lugar precisamente, vamos a colocarlos de esta forma, y bueno, 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 bueno. Aquí ya estaríamos, vamos a preparar unas cuantas cosillas más y ya nos veríamos en los spawn chunks. Por cierto, si se preguntan de dónde saqué todo eso, lo saqué de aquí, con tres stacks, tengo otros casi cuatro. Cuando requiera de más, pues bueno, lo voy a tomar. Otra cosa que hice fue toda la glowstone del techo, la cambié por esta linterna del océano, las cuales me parecen bastante más guay. Ya en un futuro vamos a completar el techo de aquí y hacer algo más. Y tenemos aquí un invitado especial. Vaya, no es muy corto. Adiós, amigos. Tenemos 25 niveles, poco más nos falta para podernos encantar otra cosa. Ya ven que yo no soy mucho de granjas de experiencia, pero sí de estar guardando toda la experiencia para después ocuparla. Vale, vámonos a las granjas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!